Hola, hoy vamos a presentar nuestro modelo BMP L24 de Greenline Este modelo cuenta con un motor de 400 watts y una batería de litio de 24 amperios Cuenta con un freno de tambor en ambas llantas y sus llantas de aro 10 sin cámara En el mando derecho contamos con luces intermitentes Luces direccionales Y claxon En el mando derecho contamos con un porta celular Que tiene tambien puerto USB para cargar el celular El botón de ARS es para desbloquear el acelerador, presionamos una vez y aceleramos Cuenta con pedales Tenemos dos maneras para parar nuestro vehículo, uno es parante lateral Y un parante en la llanta trasera Cuenta con una amplia canasta metálica Además de tener un asiento para el piloto y un asiento para un niño Ya que el vehículo soporta hasta 120 kilos Para retirar la batería debemos ingresar la llave, girarla y levantar la tapa Subimos la pestaña, retiramos y extraemos la batería Para cargar este vehículo tenemos dos maneras, una directo al vehículo o a la batería Levantamos, colocamos y luego conectamos a la corriente Nuestro cargador va a encender una luz roja y cuando esté completamente cargado se va a pasar a verde En esta parte conseguimos un gancho para colocar bolsas Nuestra BMP L24 tiene un máximo de velocidad de 25 kilómetros por hora y una autonomía de aproximadamente 70 kilómetros Tu BMP L24 te espera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!